El cable está atrancadito y el no está atrancado. Ni tanto. Yo estaba sin fane. Con una pistola. Le decía, sí, me va a hacer ponerlo allá al otro lado. Pero mi vida es la sal. No, 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 no. No, 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 no. Y no caiga. Tú sabes que lo acomodas y sí. Hola, 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 hello a todos. Hola. Bienvenidos. Nosotras somos Hormiguitas. Tienda regalos de Medellín Colóquio. Soy Alejandra. Feliz de estar acá con ustedes leyendo sus saluditos y los mensajitos. El día de hoy frente a ustedes está doña Claudio, que les va a enseñar el día de hoy. Dice Alan, Medellín 5 Nacional 0. Hola Y no vamos a perder ¿Me pasas esas flores por favor? Esta es una prueba Una clara muestra De que no escucha Dije yo, dijo Alan Medellín 5 nacional 0 Y vos entendiste como que fuera al contrario Y no escucha que fuera Alan Imagínese, o sea, no escucho Nada de nada de nada de nada de nada Muchachos Que me queda grande A doña Flor y sus dos maridos Madre mía, cuente pues esas flores Miren pues, como les parece que El próximo martes Martes a las 3 de la tarde Tendremos un taller Hermosísimo de como hacer flores Va con moltes Miren Así, sí, flores en foamy Miren el tamaño Incluye moldes Se van a hacer 5 flores Lo que pasa es que aquí no se hicieron Si no 3 por tiempo pues Pero se van a enseñar Y recuerden que no es solo la enseñanza Es la cantidad de tips Que se les entregan ¿Listo? Listo Nos notificó Sigamos Ahora empiezan todos Ahora empiezan todos ¡Ay, no me noticen! ¡Me encanta! ¡Me lo puede! ¡Eres mío! ¡Hola, Pau! Demasiada autoestima Ese resultado El 5-0 No, autoestima Ustedes sabían pues que Que a mi hija Tan bella ella Le llegan muchos videitos Y entonces le llegó este ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Que ella me dijo que me tenía Que me tenía Que estaba súper emocionada Porque me tenía para hacer una sandía ¿Eso cómo se hace? Bueno, es así como lo pinta ¿Cómo que no? Esa belleza la hice usted Minis Esta belleza la hice yo Pero no es así como lo pinta Y se la voy a enseñar a hacer Realmente como es ¿Cómo así? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? El paso a paso Hágale Para eso tenemos ¿Cómo se hace esa belleza María Teresa? Se lo voy a enseñar a hacer Con hojas de iris Yo como la enfoco de lindo Y ella ayer les esperaba Enfocándome la frente Pero ya no sé Estoy buscando Le enfoqué Ya todo bonito Aquí en la hoja Mira, este como se acomodó Solo conectó Vamos a trabajar Con hojas de iris Hoja de bloc ¿Se puede con foamy? No Muy bien Por eso no hice ese proyecto Y aquí tenemos A Cecilia Que hoy la vamos a dejar de lado No la vamos a trabajar Ah, no Usara la silicona Bueno Bueno, entonces aquí tenemos Estas dos hojitas Vamos a empezar Eso es iris normal Tamaño caro Iris normal Sin nada Entonces lo primero que voy a hacer Es que aquí ya hice Ya si Pueden haber dado cuenta Que en esta Utilice la mitad Aquí veo Ay caramba Utilizar la otra mitad O sea Esa verde Es la mitad De una hoja de iris madre Sí Y ahí ya la estás doblando Sí Voy a sacar Cuatro Voy a sacar Cuatro pedazos Cuatro Es mejor ponernos Gafas O sea que A ver Póngase las gafas Y vuelven a estar con los dedos Cuatro A ver El problema Cierra las gafas Vamos a hacer Cuatro pedazos Padre celestial Y listo Entonces ya lo tenemos acá Ya lo doblé Lo voy a sacar por este lado Te caíste Te caíste Te caíste Te caíste Ay cómo no veo Para reírme Hijo Aquí en una caída No le la perdonan a nadie Listo No es cierto Y de aquí Voy a sacar Pueden hacerlo De este tamaño Aquí debe haber Centímetro y medio Pueden hacerlo más delgado Y aquí voy a sacar Otras cuatro De este pedazo Ok Pedro Pablo en acción De este pedazo Voy a sacar Cuatro Voy a hablar a la mitad Después a la mitad Y me voy con cuatro Ya les voy a explicar Hoy por qué no voy a trabajar Con Cecil Listo Madre ¿Por qué no voy a trabajar Con Cecil? Yo les dije Ya les iba a explicar Cuál Tiene que ser ya Bueno Qué pereza Que tiene que ver Con usted quiera Ya van a ver Ya van a ver Yo tenía Un pollito ¿Qué? Un pollito Ay qué susto Tenía otra cosa Yo tenía Esto acá Porque yo sé Que ustedes Son muy juiciosas Van a cortar Y van a hacer así Pum Hasta ahí ¿No es cierto? Cortar tiritas ahí Ustedes que son así Todas bellas Miren pues Hoy va Bruno no se llena De pedacitos De papel Fum Y Bruno Sale de acá Con precios Cintas No es de todo Todos los días Hay que hacerle Mejor dicho Hay que pegarle Una esculcada Hoy vamos Con colbón Nosotros le decimos Colbón Nosotros le dicen Con la blanca Voy a pegar Arras de este La tiene que quedar Al bordito Hijo Pero no me den Trisport Lina y usted Me saludó Así Arras Listo Y este Lo voy a pegar Acá Si ustedes Tienen un tarrito Que les sale Menos felicitaciones Inviten Y Por favor Se los pido Se los suplico O sea Eso forma Parte De la elegancia El glamour No unten así Con el dedo Hola Hola Miquita Bendiciones E irrepetibles Gracias por ser Como son Y por todo Lo que hacen Se les quiere Un abrazo Gigante Desde Manizales Estelita Que La verdad La verdad Es que si Somos Irrepetibles Gracias a Dios Y a la vida Y Yo creo que No nos aguantarían Si existiéramos Más de las mismas Háganle el puente Háganle el puente Listo Entonces aquí va la explicación De por qué No debe ser Con Ah no Más allá Porque no debe ser Con silicón De eso Vamos a hacer Dos partes Una Y dos No A mi me gusta mucho Hacerle con el dedito Bueno Ustedes sabían ¿Qué estamos hablando? Ah Cuando le echan El colpón Con el dedito Pues el dedito Es para muchas cosas Pero en este momento Estamos explicando Lo del dedito Síguete Imagínense Si yo Sin ensuciarme Me ensucié Alan del socorro ¿Qué diría? Que no pueden decir No me imagino Soy más valiente Yo que repito Las cosas Ay Ope por Dios Miren pues Hijo El volumen Mi amor Estamos en el dedito Madre Tengo ganas De volver a hacer Live En YouTube Ah Hágale pues ¿Qué decís? ¿Para cuándo? Pero no le No le medimos ¿Volvemos a los Live en YouTube O qué? No sé Digámosle Vamos a hacer live En YouTube Y así Tengo que decirles así Sí, claro Vamos a hacer live En YouTube Así, así No, pues si usted Si quiere les dice Hola Les quería compartir ¿Qué vamos a hacer? Live En YouTube ¿Sabes qué pasa? Igual vamos a hacer Live en YouTube Ya tenemos eso Como es una sandía Entonces ¿Recuerdas que eso me aburrió? Fue porque Para allá había que grabar Acostado Entonces eso ya no servía papel Ay ¿Yo qué hice el marcador? Acá está Nada, nada De drama Ahí está Con mucha tranquilidad Vamos a hacer Las pepitas Todavía no les voy a decir Porque no voy a utilizar La pistola de silicona Niña Este martes Un taller virtual De flores En Bomi Grandes Muy lindas Con moldes Valor de 20 mil Pueden participar Adecuadamente Desde cualquier parte del mundo La gotica De la bolita Para allá Vamos a hacer La pepa De la Es la bola Así O sea Esta bola para acá Esta Así Pues por eso Mira Mira Hiciste la punta Para allá ¿Cómo se hace una gotica? Se empieza en pequeño Y se sigue en grande ¿Cómo gotica de agua? Gotica de lo que quiera De agua Se empieza en delgadito Y se termina en grande Bien bonitas Ani nos va a hacer las otras Yo lo que ¿Por qué? Porque quiero que colabores Con el artista Se empieza en chiquito Y se termina en grande Primera hilera grande Segunda hilera mediana Terciera hilera más pequeña Hilera más pequeñita Pueden ser Ah no No estoy Pueden ser intercaladitas Y esta Ya se llama así ¿Para qué no? Ay no Eso se llama pereza ¿Para qué? Usted me va a hacer Esta tarda Eso se llama pereza Ah pero necesitamos Otro para este ¿Cómo me está diciendo Pereza o sano? ¿Ustedes sabían? Eso lo vine a descubrir Apenas hace unos días Que las personas diabéticas Les evitan Les Dicen y evitan Que coman sandía Yo no sabía ¿Me le terminas este por favor? A este lado Mira madre lo que hiciste A este lado Mira me lo metiste ahí Ah es que Así no se puede Pues yo no sabía Que no podían comer sandía Ni melón Para que sepan pues Ahí esa perlita Le suelto Pueden ser más separaditas No a mí me gustan Así pulitas Y bonitas O sea usted me está diciendo Que las mías quedaron feas Cuidado con lo que contesta Pero el gesto Lo dijo todo O sea que no Miren pues Para las personas Que están ahí No saben qué vamos a hacer Miren lo que vamos a hacer Este rosetón Y no es así Tan mamí Como lo pinto Está hermoso Me pareció precioso Bueno madre mía A ver Esto ya está Miren pues Ahí Ahí Vamos a hacer el rosetón Uno de los trucos Que yo les he enseñado Para el rosetón Es Doblan a la mitad Aquí está El por qué No debe ser Con silicona Por este doblez Me demoré para captar Como nos encanta Tanto trabajar Con silicona Vea Porque No sé Entonces a la mitad Estos otros A la mitad Miren pues A la mitad Mañana que vaya Les voy a hacer varios juegos No me da miedo Es Oli oli Excelente esa doña Clau Que bien se ve con Que bien se ve suelta Y lo mejor al natural Suelta O sea está suelta Y en pelota La ven suelta Y al natural Entonces Y miren pues Miren Y aquí ya En este Ya tengo Eso no me puede quedar Aquí Sino que ¿Cómo? Ahí No Yo ya tengo La medida perfecta Sé que esto va Hasta la mitad A ver Teneme aquí un segundito Miren Va hasta la mitad Y por eso es que No debemos usar silicona Por la sencilla razón De que De que no nos dobla No nos queda Abladito No lo dobla ni el chucho Si así queda grueso Suelta reinita Yo tenía una Una que? Una perrita La 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 Ay no era una ovejita Ani porfa Ani porfa Le tengo otra Mejor Semana de gigantes De Mario Bros Pobre Marisol Casi me hace desmayar Este es la causa No Venga Ya me tienen que revivir ¿Cómo así que Semana de gigantes De Mario Bros? Ah pues Saca un taller De Mario Bros Miren pues Hasta aquí Cuando a mi me mandaron El video Yo ni fui Ni fue Fácil Fácil Yo decía Un rosetón Natural Es que sin pinte Oiga Eso así cuesta Le cuesta ¿Qué? Porque a ratos Ella la gana De pintarse A ratos Dice que quiere Volver al rojo A ratos Ella siempre ha sido Muy rubio Y entonces Ella es Ay no me cansé Y después Como que se arrepiente Y así Le va a volver Y ver Y así Se la va pasando Con que sí Pero no Y a ratos Quiere Y volviendo Y no Si eres Y eres De la vida Hola Cris No es fácil Miren pues Aquí voy Teneme aquí un segundito Para mostrarles a ellas Que estoy haciendo Simplemente La mitad ¿Cómo le tengo? Ah se demoró mucho Vea La mitad Ok Vengo acá La mitad Vengo acá Y otra vez La mitad Oye claro Que no Que se deje El cabello Así Estaban diciendo Que se ve espectacular Con placer El único Madre Tú no te van a hacer Ola Es que hay un mosquito Por ahí Y no me bañé Con razón Él no podía Hacer eso Él tenía que Cubrirme Bueno Hasta ahí Todo funcionaba Y yo dije Está ahí Está súper fácil Yo dije Un rocetón Pues eso lo hace Cualquiera O se pega Oye Tenemos un taller El filtro de rocetón No encontraste otra comparación Hasta que llegamos aquí Y no es como lo pinta Tenemos hilo El tigre no es como lo pinta Tenemos hilo Buena 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 doña Doña Anilla ¿Cómo le va? Y cogemos el hilo 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 Este hilo mío es Hilo finito Por eso no lo corté Con la mano Tengo el hilo ahí Acá Me piro que se me quede Acá parejito ¿No lo voy a pegar? Todavía no Vengo Y le doy Unas cuantas vueltas ¿Y dejaste ese largo Para qué? Para hacer el hilo Si tienen hilo rojo Mejor Apretadito Apretadito Usted no tiene hilo rojo Apretadito 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 Listo Sí, pero no busqué Sí Pues a que usted tiene pereza Qué oso Listo Apretadito Ahí que me quede Que yo vea Que ya me quedó finito Que no se mueve Que no se me va Que no va a ir A sacudir Vengo y hago un nudito Si no hacen Este paso No le está No le está Se los digo yo Mis amores Ah, y espérense Que les voy a contar otra cosa ¿Cómo les parece que En ese maravilloso video Que mandaron Para que hiciéramos esto Entonces yo lo intenté Hacer con papel Y tampoco me dijo Y se le han caído Mil bendiciones Por fin las puedo ver En vivo Y en directo Mil bendiciones Se les quiere mucho Hace ya dos meses Que me mataron A mil perritos Se les quiere mucho Mil bendiciones Para ti Y a mí Bruno Cuídalo mucho Gente muy mala Yo estoy impresionada Impactada En shock Porque uno si sabe Que en la vida Hay gente buena Hay gente mala Pues normal De siempre no Y debe ser así Pero estoy impresionada Con la maldad De la gente hoy en día Con el corazón tan podrido Con esa Viven como Con una amargura Una frustración Que les brota Por todos lados Y la cantidad De cosas malas Y ofensivas Que está haciendo La gente como tratan Como hablan Lo que le hacen A los demás Uy yo estoy impactada Impactada con este mundo Tan podrido Pero impresionada Hace días vengo Como uff Bueno ya pegué este Ahora Aquí este Ese es el rayón Pues para que no crean Voy a pegar este Lo que pasa es que La gente ahora Como hay tanto Alto grado de soledad Y de pronto ven Que a los perritos O a los animalitos Les están concediendo Tantos Tantas cosas buenas Entonces La rabia Que los tengan Por encima Vieron Viní acá Y pegué Hasta ahí Todo estaba funcionando Debe funcionar ¿Dónde les debe Quedar perfecto? En todas partes Pero importante Importantísimo Arriba Esto también Lo pueden pegar Con colbón O con cola blanca Lo que pasa Es que los perritos Se nos van a hacer Muy largos Y vengo hasta acá Eso Pero entonces Tú eso lo recomiendas Pegar con colbón O así como estás Con silicona Con colbón ¿Por qué? Porque les queda Menos grueso Y más pulido Este papel Es muy delgadito Listo Ah y necesito Dos palos Benjamín Hijo Pásale dos palitos A la abuela Ahí Para llegar a esto Uno se demora Un buen rato Para llegar a qué Madre mía Para llegar a este Punto Donde es Donde es con hilo Benjamín Se derrojaron Mira El otro truco Hijo Yo se lo voy a hacer Con estos palitos Porque no tengo De los Porque no tengo De los planos Pero esto es Con palo Plano Como de paleta Pero largo Yo tengo de paleta Y como palo De paleta largo Eso no lo conocen Sí Eso se los meten A los niños Pues eso Los de los médicos Y todo eso Si este Como este es grueso Si este lo pongo A este lado ¿A dónde voy a poner este? A este Al lado contrario A este lado Todas estas imperfecciones Que ustedes ven Nadie se preocupe Por eso Que ya les voy a enseñar Y lo otro No va de aquí Para allá Miren Va del centro Hacia afuera No es de aquí Fueron demasiadas cosas O sea Aprendí Soy una mujer Muy inteligente Definitivamente Cuando Cuando estamos aquí Que vemos las imperfecciones Emparejamos Y ustedes ya llegan Y hacen así Atentas Limpian bien Organizan Y después de que organizan Dicen Padre Santo Por favor Que esto funcione Ay Dios Hacen así Ay hermoso Me encantó Me encantó Entonces aquí es donde Por eso es necesario Que sea con la paletica Para que no quede Si no van a utilizar Si no van a utilizar Esto para abrir y cerrar Lo dejan así Y lo cierran acá Se cierra y se decora Y se pone ahí Plum plum Se entierra Si ustedes lo van a tener Para presumirle Al cliente Le dicen Ay pongamele Un rosetón de sandía Lo dejan abierto Le presumen al cliente Y cuando lo vayan a poner Nuevamente lo pecan Yo tengo aquí unos cojines de sandía Yo quiero que me hagas Por ahí cuatro o cinco Rosetones de sandía Para armar una ancheta Claro que sí mi amor Ay que llegue tarde Pero llegue este pinche Facebook ya no me quita Lo buen hombre Hola Marce Marce vea Paso a paso Paso a paso Esto es importante Si no lo quieren con palo No necesitan hacerle esto Ojo Si no lo quieren con palo No necesitan hacerle esto Sino que solamente Le hacen Le ponen aquí el papelito Este taller de rosetones Yo les enseño Esta vida y la otra Igualito No les queda basura No está divino Y si quieren aprender a hacer Un montón de estilos de rosetones Tenemos el taller virtual Ustedes pagan la clase Y se les da el ingreso De forma inmediata Es súper bonito Este taller de rosetones Qué hermoso Qué hermoso Qué hermosura Ay no me sale El nombre Qué bajón Se me olvidó Qué Hola Pati Lili hola Gracias a Dios El video que ha guardado Porque llegué tarde Y es otra Lili Siempre tan creativa Señora Claudia Abanico Está súper lindo Súper 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 hermoso Chicos Recuerden pues Que este martes 2 de mayo Taller virtual De flores grandes En Fomi Incluye molde Vamos a trabajar Cinco flores Y vale 20 mil pesos Pueden participar Desde cualquier país Se les quiere muchísimo No 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 Hoy hay promoción Hoy hay promoción Ay gente Solo Hoy el solo Por hoy de hoy Es que por la compra De cualquier Taller virtual De hormiguitas Se les regala El taller virtual De cómo poner precios Listo Información de los talleres Disponibles Son 44 Poco Se les quiere Qué muy bonito proyecto Que muy bien Si quieres desde Cali Chao 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 Lin Pingüin